Sí, como vos decís, estamos desarrollando la campaña número 25 de prevención de cáncer de piel. La verdad que son muchos los pacientes anotados este año y la verdad que estoy muy contenta también de los pacientes que se están acercando porque la verdad que son lesiones para controlar, algunas para sacar. La verdad que estoy hoy muy contenta con la campaña. ¿Qué es lo que más se detecta, lo más frecuente, que tal vez uno no tiene, como digamos, son a veces lunares que uno no les da importancia, algunos no están en zonas que uno los vea todos los días, entonces por ahí pasan de largo. ¿Qué es lo que más se detecta, lo más frecuente que uno ve en estas campañas? Yo acá te puedo decir, en general de todas las campañas que hice, que ya van 22 y hoy, lo que más estoy detectando son lesiones precancerosas, que son las queratosis solares, que yo siempre les comento, esas lesiones de piel pequeñas, ásperas al tacto, que salen en los sitios fotoexpuestos. Hoy ya de 18 pacientes que he visto, ya vi 6 pacientes con estas lesiones. Eso es lo más común de las campañas de ver. Después, lo que vos recién comentabas, lunares, lunares que han cambiado de forma, de color, de tamaño, en distintos lugares, lugares que uno ve y lugares que uno no ve tanto, como en el cuero cabelludo, como en área genital, planta de pies, entre los dedos de los pies, que estas campañas también sirven para esto. Yo no solamente me limito a ver el lunar que me viene a mostrar el paciente, sino lo hacemos desvestir, porque a veces se da que encuentro ahí el más peligroso. Claro. Estas queratosis solares que mencionaba, que detectó varias hoy a la mañana, ¿se dan por la exposición al sol de la persona? Bueno, salen en determinadas circunstancias. ¿Por qué se dieron tantos casos? Las queratosis solares son pura y exclusivamente de causa solar. Por eso se llaman queratosis solares o queratosis actínicas, porque tiene que ver el daño solar, que sabemos que es acumulativo. No es el daño solar de este verano, del verano pasado, de los dos últimos veranos, sino el verano de toda la vida, el sol de toda la vida que se fue acumulando y empieza a salir este tipo de lesiones que en algunos pacientes, que generalmente son aquellos que tienen las pieles más sensibles, pieles blancas, ojos claros, rubios o pelirrojos, que les salen, como decía al principio, en áreas que son expuestas a la luz solar. Así que lo vamos a encontrar en el rostro, lo vamos a encontrar en cuero cabelludo de pacientes calvos, en labios, en orejas, en el escote, en la espalda, en dorso de manos. O sea, siempre es en sitios más expuestos al sol. Y como decía recién, no por el sol de un verano o dos, sino por el daño acumulativo que uno tiene de toda la vida. Por eso es fundamental el cuidado del sol con los protectores solares. Una vez que se detecta aquí en la campaña, obviamente se le dice al paciente que tiene esta cuestión, la queratosis solar o lo que fuese, y ahí, digamos, se sigue evaluando a ver si se quita, hay tratamientos que se hacen. Sí, yo en estos casos particulares que vi hoy, ya les di el tratamiento para que lo realicen y después los voy a controlar. Generalmente es un mes, mes y medio de tratamiento. Es una crema, o sea, es algo muy simple, por eso es muy importante que los pacientes vengan y muestren estas lesiones, que no son tumores, son lesiones precancerosas, están cerca, pero todavía no son. Entonces uno puede hacer un tratamiento tópico con una crema y evitamos una cirugía, evitamos una biopsia de piel, evitamos otras cuestiones más complicadas. Qué importante, ¿no? Poder venir, poder hacer la detección a tiempo, que se pueda tratar a tiempo también y que no se llegue a tal. Sí, eso es fundamental. Por eso estas campañas que son preventivas. La idea es no encontrar tumores. Ojalá no encontremos ninguno. El año pasado habíamos encontrado, este año tuve uno, hasta ahora, en lo que va de la campaña, y bueno, ese tumor va a haber que sacarlo. Ahora ya nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer la estirpación, como corresponde, y se va a hacer la biopsia de la lesión. Silvia, además se entrega folletería de información, ¿no? Sí, estamos ahora en esta campaña entregando la folletería informativa, que es esta que yo tengo acá en la mano, y estamos entregando también protectores solares, muestritas de protectores solares. Ahora que justamente llega el verano, es fundamental tenerlo como hábito, cuando uno sale a la mañana, en los sectores más expuestos, más aquellas personas que por ahí están, digamos, durante todo el día al aire libre, que no trabajan en lugares cerrados, en oficinas. El hecho del protector solar es algo que no solamente se lleva a la playa cuando uno descansa una semana, digamos, de vacaciones, sino que es algo diario. Eso es fundamental, que sea algo diario si uno está expuesto, pero la exposición, yo siempre digo que no es cuando uno está acostado tomando sol o en la pileta, es la exposición diaria, de andar, de la mujer tender ropa, de salir a hacer mandados, del hombre cortar el césped, de arreglar una planta, o sea, es la exposición diaria que uno tiene y sobre todo en las horas más complicadas. Hacemos hincapié en el horario de 10 a 4, evitarlo totalmente y si no se puede evitar, porque uno entiende que hay personas que trabajan al aire libre y tienen que estar, entonces tener puesto el protector solar, estas cremas que nos protegen de la radiación solar danina y es justamente lo que nos puede producir el cáncer de piel. La última, el protector solar, ¿qué factor compramos? Porque siempre está eso, compro el más alto de todos, es el que más protege, ¿es así? El más alto de todos es el que más protege, pero acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una es que los protectores solares que se han logrado producir hasta ahora, ahora máximo tienen una protección de 65, o sea que los que dicen factor de protección 80, 90, 100, es más marketing, la protección llegó hasta 65, o sea, más protección, más número, más protección. Pero en cuanto al que uno tiene que usar, depende del tipo de piel, depende de los horarios que tienen que estar expuestos, porque como antes hablábamos, si trabaja al aire libre y está a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, le voy a dar el más alto, por más que tenga una piel que sea morena, pero si no, en general lo pensamos por ese lado, el tipo de piel que tiene el paciente y qué hace al aire libre o cuánto tiempo está del día al aire libre.